No la cagues, Elch, meréis estar mesneta, es el título de la campaña que la concejalía de limpieza ha puesto en marcha para luchar contra la no recogida de excrementos y la no limpieza de orines de los perros en la villa pública. El edil del área ha anunciado que se intensificarán las sanciones ya que hasta ahora pocos resultados están dando las recomendaciones para acabar con esta lacra de las calles. El concejal del área considera que hay una minoría de propietarios de mascotas que no son conscientes de las normas, que dañan gravemente la imagen de la ciudad y provocan perjuicios a sus vecinos. Con esta campaña se persigue concienciar a todos, abrir un debate público y sancionar a los que infringen las normas. El concejal ha anunciado que se intensificarán las sanciones y ha explicado que han comenzado a imponerse los puntos más conflictivos con multas de 120 euros. La máxima por ensuciar la vía pública es de 750 euros. Desde luego el mensaje y la intención política es que es necesario intensificar esas sanciones porque entendemos que la concienciación está bien pero por sí sola no va a ser suficiente y que pasado un año y medio en el que hemos intentado hacer un esfuerzo, yo diría que muy importante en cuanto a los baldeos de limpieza, en cuanto al plan de baldeos, vemos necesario llegar a ese extremo. Desde luego nos gustaría que una vez lanzado el mensaje que va a llegar no solo a través de esta rueda de prensa, sino a través de los distintos canales y acciones de marketing y de las distintas entrevistas que se hayan en distintos medios de comunicación, la gente va a ser consciente de que hay una campaña activa y que no solo es concienciación sino que también hay sanción y nos gustaría no tener que sancionar. También se enviará una carta a todos los propietarios de mascotas censados para que limpien los excrementos de sus perros y se contará con el pequeño comercio para instalar 100 dispensadores de bolsas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.